Buenas noches, buenas noches, eso vamos a brindarle un fuerte aplauso a Papa Dios bien fuerte Papa Dios es fiel y yo voy a hablar de infidelidad, vean los fieles somos más que los infieles ¿Sí o no? Pero a los infieles les hacen mucha propaganda, se sienten más, los anuncian más que novela de traqueto Pero yo nunca he visto que se reúnan para decir, ay fíjate, el señor Pedro, el vecino, qué tipo tan fiel, serio Uy, qué hombre, es más fiel que el fósforo venezolano que nada más El fósforo venezolano nada más prende en su caja, en ningún otro lado Pero el fósforo colombiano pareciera que estuviera relacionado con la infidelidad, prende por todos lados Es más, tanto decía que hasta en la corredera, prende Es cierto, vean cuando se reúnen las comunicadoras antisociales O sea, la chismosa En todos los barrios, en todas las cuadras hay una chismosa Sí, por mi casa hay una que Wikipedia le consulta a ella Es más, si usted todavía en su cuadra no ha descubierto cuál es la chismosa Es porque usted es la chismosa No, y ellas andan averiguando, se vuelven muy curiosas, de verdad Cuando ven a un hombre feo con una mujer bonita Enseguida ¿Qué le habrá visto a esa mujer a ese hombre? Y se antojan Porque ven que el hombre, con la una, con la otra Se antojan Es más, a mí una, yo le agradezco, yo le agradezco a mi señora su mal gusto Mi señora es linda Y una vecina me dijo, yo no sé definitivamente, señor José, a usted, a usted qué le vio su esposa Y yo, señora, igual no se la voy a mostrar, señora No se la voy a mostrar Se antojan, vean, el peor enemigo de la mujer es la mujer misma Se antojan las chismosas Cuando se reúnen ellas, cuando se reúnen Imagínate Oiga, esa, esa, esa actitud Imagínate Ya tú sabes que lo que viene es un chisme Y la chismosa alarga la oreja ¿Qué? El señor Pedro, el vecino Pedro, que tipo tan perro sinvergüenza Engañó a la vecina con una profesora Dice la otra, con una Con varias, mi amor, con varias profesoras A él le dicen el paro Es el azote de los colegios públicos Se reúnen a chismosear ¿Por qué? Les hacen mucha propaganda Entonces por eso es que hay tantas mujeres celosas Levanten las manos las celosas aquí Todas, todas son celosas Vean, la mujer que no cela es porque está con otro man Eso es tan claro Entonces, la mujer celosa Te lo digo por, te lo digo por mi mamá Mi mamá era exageradamente celosa Mi mamá no sale en la cédula con mi papá Porque lo conoció a los 25 años Imagínate, mi papá policía y ella celosa O sea, se juntó el hambre con la comida Vean, le encontraba pelo por todos lados Pelo por aquí, pelo por allá Y le reclamaba Está saliendo con una rubia Está saliendo con una morena Está saliendo Y el día que no le encontró pelo Está saliendo con una calva De verdad, yo se lo digo a los hombres Respetemos los hogares Respetemos a nuestras esposas Dios los bendiga 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 Si esta ЮSA Dios los bendiga Dios el balla Y el virus El virus